¿Qué es la ley nacional del alquiler? Ley nacional del alquiler, lo que está por venir. En el 2020 en Cataluña se publicó la ley de la dictacha. En mi humilde opinión, es una ley que ha conseguido exactamente lo contrario a lo que pretendía. Muchas viviendas que estaban en alquiler se han vendido, con lo cual ha disminuido la oferta de viviendas en alquiler. De nuevo, en nuestra opinión, esta ley debería ser un poco más prudente, porque no todos los propietarios de viviendas son millonarios o grandes tenedores. La ley ha sido declarada nula, porque teóricamente invade competencias estatales. Pero, ¿qué pasará cuando se publique la ley nacional? Os expongo un caso real. Un cliente que había ahorrado durante muchos años no quería invertir el dinero en bolsa o en criptomonedas. Era un perfil conservador. Nos compró un piso y pidió una hipoteca. Lo alquiló por 1.200 euros y los costes del piso de la hipoteca a la comunidad y al IBI eran de 1.100 euros, con lo cual tenía un beneficio de 100 euros que destinaba a pintar el piso o hacer pequeños arreglos cuando se le iba el inquilino. Pero llegó la ley de la habitacha y le dijo que solo lo podía alquilar por 900 euros. Y pasó de ganar 100 euros al mes a perder 200. Sin comentarios. La ley de la habitacha era una ley que limitaba el precio máximo del alquiler de viviendas en varias poblaciones denominadas tensas y fijaba un precio máximo del alquiler por el metro cuadrado. Os voy a explicar los puntos principales de dicha ley y que posiblemente también estén presentes en la futura ley nacional de la vivienda. Algunos tips para los que vayáis a alquilar un piso ahora y cuyas cláusulas debéis tener en cuenta por si acaso. Primero, la ley de la habitacha se basaba en los metros útiles de la cédula de habitabilidad, sin tener en cuenta las terrazas. Por ejemplo, un ático de 100 metros más 50 metros de terraza valía lo mismo que un piso en el mismo edificio solo con 100 metros de vivienda, sin terraza. Y no es lo mismo. No vale lo mismo un ático con terraza que un piso sin terraza. La ley nacional, si está bien hecha, debería tener en cuenta este punto. Segundo, la ley de la habitacha daba un precio máximo por metro cuadrado y daba igual si en la finca había piscina, conserje, seguridad 24 horas o plaza de parking. Podías aumentar como máximo el 5% del precio si cumplía ciertos requisitos, pero ese 5% no cubría ni de lejos el diferencial del coste de la comunidad, por ejemplo. Tampoco podías añadir los costes inherentes al piso a nuevos contratos si no lo habías hecho previamente en contratos anteriores. Tampoco valoraba el tipo de mobiliario. Un piso con muebles caros de diseño valía lo mismo que un piso amoblado con muebles de IKEA. Y mucho me temo que la ley nacional también irá por ahí. Con lo que si vas a alquilar un piso, ahora estamos en verano del 2022, te recomendamos que en el precio del alquiler desgloses los importes. Es decir, el importe del alquiler es de 1.700 euros al mes, más la comunidad, que son 200, el IBI 150 y la plaza de parking, si es una entidad registral independiente, 150. Total, 2.200 euros al mes. Deberás adjuntar en el contrato los recibos de comunidad y los recibos del IBI. La fianza a depositar sería de 1.700, pero las garantías complementarias serían de 2.200 euros. Así, cuando se publique la nueva ley nacional de la vivienda, si es similar a la catalana, podrás pedir el precio metro cuadrado que te indiquen, pero además podrás incrementarle los gastos de comunidad y el IBI. Otros propietarios lo que han hecho es alquiler temporal. El alquiler temporal no está sujeto al índice del alquiler. Y eso implica menos seguridad para el inquilino, porque el plazo del alquiler es mucho más corto. Y también, lo que ha pasado es que no se ha reducido el precio del alquiler. Espero que esta información te haya resultado útil y te haya ayudado. Si te ha gustado este vídeo y piensas que te podamos ayudar a resolver tus dudas, contacta con nosotros. Y si quieres tener más información, suscríbete a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. El proceso de venta, compra o alquiler de tu vivienda no tiene por qué ser difícil ni complicado. Trabajamos para que la experiencia sea agradable, fácil y sin imprevistos. Confía en que todo va a salir bien y si nos contratas, si contratas a Mónica Rush, vas a disfrutar de la experiencia. Así de fácil. Hablamos.